Si no hay manera de que pueda yo ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Quiero contigo conversar Y una silla para tu mesa Para compartir una cerveza Para yo decirte que estás bien Y te veo linda Y tú también Darte cotorra al oído A ver si te quedas conmigo Y de que no hay manera de que pueda Que hasta tu recuerdo De mi corazón Como no miras Porque me trapo Y no me he querido ¡Suscríbete! 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 Ya no te quiero soltar, cada día yo te quiero más Ya no te quiero soltar, cada día yo te quiero más Oye Beto, con la mambo, vamos a mambo Oye Beto, con la mambo, vamos a mambo Ya no te quiero soltar, cada día yo te quiero más Ya no te quiero soltar, cada día yo te quiero más Tanta compañía que tú me has dado, todo el tiempo te tengo a mi lado Yo te quiero, te adoro con el alma, y ahora mismo sé que no estoy equivocado Ya no te quiero soltar, cada día yo te quiero más Tú lo sabes Ya no te quiero soltar, cada día yo te quiero más Vamos, vamos Pero bien ¡Muy bien! ¡Muy bien!